Gracias, buenos días. Empiezo por saludar con afecto y aprecio a todos los compañeros de la mesa, y en especial a nuestro amigo Antonio Macitelli, con quien ya hemos trabajado y dado resultados, no sólo de los que la Asamblea está orgullosa, sino que tiene reconocimiento internacional antaño. Bueno, y felicitar al diputado Manuel Granados por la organización y la concepción de este encuentro que iniciará el día de mañana. Quisiera yo destacar, sumándome a lo que ha dicho ya muy bien mi amigo diputado Cuauhtémoc Velasco, en términos de lo que se va a exponer de gobernanza y los gobiernos abiertos, algo que Acción Nacional ha estado sosteniendo, pongo un tema transversal de la ciudad y en el cual están involucrados varias delegaciones. El tema de los parquímetros. Va a ser muy interesante escuchar qué tipo de visión y de gobernanza y de participación ciudadana es la que queremos en esta ciudad. En una ciudad donde se consultan los parquímetros en la colonia Juárez y en la colonia Cuauhtémoc, y después no se consultan en la colonia Anzures y Nueva Anzures. Y ahora no se sabe cuándo se van a consultar en la delegación Coyoacán y en la que no hay una política pública definida. La Comisión de Derechos Humanos Local ha sido omisa y silenciosa perniciosamente, permitiendo el estado de indefensión, donde en algunas colonias los vecinos tienen derecho a opinar y en otras no. Pero quien define el derecho del ciudadano a opinar y a decidir si quiere o no el partímetro es el PH o el contentillo del gobernante en turno. No es una política pública, no es una legislación que consagre un derecho inalienable, aplicable para todos por igual. No tiene el mismo derecho a opinar el vecino de la colonia Juárez y Cuauhtémoc que el vecino de la colonia Anzures, o que en su momento podrían rescatar a los vecinos de la colonia El Carmen de Coyoacán. Pongo este como un ejemplo de la atingencia del contenido del foro y de cómo nos puede dar en esta asamblea, ante la no reforma política de la ciudad, si bien no el cambio de fondo jurídico-administrativo de nueva autoridad, si cuando menos un nuevo concepto, un nuevo modelo de cómo se interrelacione la autoridad con el ciudadano para gobernanza y participación ciudadana. Muy buenos días a todos y se le ha dado cuenta la idea y la organización del foro al diputado Granados y a nuestro amigo Macitel.